Hola a todos, continuamos en este bloque de pintura y sentido. Una vez que hemos abordado en la lección primera las cuestiones generales que tienen que ver con la noción de código visual y hemos explicado los distintos niveles de significación de la imagen, si recordáis, el nivel formal, el nivel figurativo y el nivel verbal o codificado, en esta segunda lección vamos a entrar con más detalle en cómo se construye el significado y cuáles son los distintos niveles de codificación de la imagen en general y en particular de la imagen pictórica, de la pintura. Como se trata de un tema, de una cuestión muy amplia, vamos a dividir la lección en dos partes, por lo tanto en dos vídeos. Por lo tanto en esta primera vamos a empezar con la idea de pintura y sentido. Para ello vamos a ubicar ese contexto de sentido en el concepto de modelo de representación. El modelo de representación va a ser nuestro contexto de atribución y construcción de significado que como recordáis ese concepto lo hemos desarrollado en clases anteriores sobre todo desde un punto de vista más formal si recordáis distinguíamos dos modelos de representación tomando la idea de Gombrich el modelo de representación que llamábamos del mapa y el modelo de representación del espejo para introducir la idea de que no hay un acercamiento neutro a la imagen y a pesar de que la imagen figurativa parta de un presupuesto de relación analógica con el referente incluso partiendo de ese supuesto hay un grado alto de convencionalidad en la imagen que por lo tanto dependiendo de un sistema o de otro, de un modelo u otro vamos a construir imágenes con una coherencia y con una lógica distinta de ahí venía esta idea que insisto, se planteaba sobre todo desde el punto de vista formal entre la diferencia del modelo de representación del mapa y modelo de representación del espejo pero más allá de la cuestión estrictamente formal el modelo de representación también implica otra serie de relaciones más vinculadas a la construcción del significado de manera que podemos entender que para ordenarlo este significado se ubicaría en dos niveles distintos un primer nivel que tendría que ver con códigos convencionales siguiendo la distinción que hemos hecho en la clase anterior códigos fuertes y por otra parte tendríamos un nivel basado en códigos culturales con una lectura más polisémica menos para entendernos de diccionario y que vendría a relacionarse con lo que hemos llamado códigos débiles por lo tanto, un modelo de representación no solamente es una serie de prescripciones formales de cómo puede representarse la realidad sino además introduce una serie de códigos de traducción a nivel de significado códigos semánticos a dos niveles un nivel más directo más connotado más monosémico y a otro nivel más que tiende a la denotación y por lo tanto más polisémico vamos a ir analizando poco a poco estos aspectos por lo tanto volviendo a este esquema que hemos explicado y sobre el cual retornaremos en varias ocasiones en este bloque temático general de pintura y sentido nos vamos a centrar en esta clase en el desarrollo de ese nivel verbal que podríamos concretar en la idea de símbolo visual bien estos dos niveles que vemos aquí códigos convencionales y códigos culturales son los que tenemos aquí un nivel de digamos de transposición directa de un significado verbal a una imagen y otro nivel más connotado más interpretativo por decirlo de alguna manera vamos a abordar la primera parte la de los códigos convencionales y volvemos a este esquema como vemos un código convencional tiene un significado mediado necesito la mediación del diccionario ahí serían códigos fuertes estaría compuesto por un catálogo de imágenes dotadas de un significado específico aquí falta una tilde generado por una cultura determinada hablaríamos de repertorios iconográficos y aquí aludiremos a la ecolografía como corriente historiográfica pondremos algunos ejemplos hablaremos por encima es una pequeña introducción solo al método de Panofsky y también analizaremos a mí brevemente algunas críticas y revisión a la propia ecología vamos a centrarnos en esta idea del catálogo de imágenes iconográficas que podríamos centrarlo en estos en estos distintos apartados y vamos a ver ejemplos de todos ellos para entender qué queremos decir con repertorios iconográficos qué queremos decir cuando hablamos de este diccionario visual por ejemplo aludiríamos a a todo el repertorio del simbología de la en ese caso porque estamos hablando de la cultura occidental de la simbología cristiana pero cualquier simbología religiosa funcionaría del mismo modo pues imágenes que adquieren su adquieren su su significado o toman su significado o se se interpretan a la luz de las escrituras del antiguo testamento y del nuevo testamento por otra parte tendríamos la pseudociencia hablaríamos de la astrología del zodíaco de las imágenes de la alquimia aquí el hombre zodíacal con los distintos signos del zodíaco ubicados en las distintas partes del cuerpo con las cuales se suelen vincular la idea del hombre astral del hombre astral con esta relación entre el microcosmo y el macrocosmo y el macrocosmo perdón toda esta imaginería mágica de que está a caballo todavía del pensamiento mágico y al inicio del pensamiento ya racional como podría ilustrar la obra del jesuita Atanasius Kircher calendarios en ese caso el libro de horas del duque de Berry que ilustra cada una de los una imagen alegórica de cada uno de los meses del calendario con su posición en el en relación al zodíaco representación simbólica de los días de los días de la semana más imágenes de del zodíaco y de la astronomía ya empezaríamos con las imágenes de la alquimia en ese caso un libro de emblemas de de Michael Mayer la fuga de Atalanta 1618 en el que se describen las distintas imágenes de la de la simbología alquímica ese caso en la psicología alquímica todo el proceso de generación de la piedra filosofal la unión de los opuestos el andrógino hay una serie de imágenes que tienen un significado muy específico asociado al proceso de la alquimia a su vez esa simbología ha sido interpretada por algunos algunos teóricos como Jung en clave de psicología profunda interpretando analizando cómo las imágenes y los símbolos de la alquimia tienen una relación directa con símbolos del imaginario colectivo que están asociados al proceso de individuación en ese caso vemos la imagen del mafridita y el ave fénix al fondo os pondré como referencia el libro de Jung de arte y alquimia y toda esa simbología que si no conocemos todo el proceso alquímico nos parece nos resulta bien interesante desde el punto de vista formal muy llamativa pero todo esto inciso responde a un diccionario preciso en el que cada uno de esos símbolos tiene su significado lo mismo cuando hablamos de mitología y alegoría en el caso de la alegoría se produce que y este tipo de imágenes está en el que se produce la personificación de de una virtud en este caso de un pecado en este caso el pecado en general esas personificaciones en la que en un concepto abstracto se personifica y se le dota de atributos está íntimamente relacionado con el arte de la memoria de manera que en la época cuando se produce cuando en los oradores normalmente no no producen sus discursos a partir de la lectura de textos sino son textos que son memorizados y la personificación de los conceptos abstractos en los sermones facilitaba al orador el ir recordando los distintos aspectos que tenía que hablar tenía que mencionar de ese concepto abstracto de modo que estos distintos atributos que veremos y que son recurrentes en las personificaciones permitían ir paso a paso imaginando esa imagen perdón por la redundancia visualizando mentalmente esa imagen y así poder ir progresando en el discurso siempre se repite en el caso de las de la personificación de virtudes o de defectos o de conceptos abstractos en general este mismo esquema es de una figura a la cual en ese caso la amistad se le dota de distintos atributos en el caso de la iconología de César de Ripa que es un repertorio de imágenes que funcionan como hemos mencionado muchas veces como un diccionario en el que hay una imagen un signo visual y su descripción verbal se utiliza con esta idea de la personificación y la dotación de atributos a la imagen de modo sistemático vemos aquí varios ejemplos y para que entendáis esta idea del diccionario podemos ver aquí un resumen o algunos párrafos de cómo se describe en este caso la severidad y dice esto es lo que podemos leer al lado de la imagen en la iconología de César de Ripa se la retrata anciana porque la severidad es una cualidad de viejos ya que su objeto no es dejarse llevar por un motivo cualquiera y su fin es la gravedad no incurrir a la frivolidad ni la vanidad sean cuáles fueran sus circunstancias porta vestiduras regias porque la severidad conviene a los personajes reales y a los grandes hombres se le otorga la corona de laurel para denotar la virtud y la grandeza que a la severidad corresponden pues los emperadores y personas ilustres graves y severas iban coronadas de laurel el cubo que vemos aquí significa firmeza se mantiene siempre firme de cualquier lado que se le ponga ya que como la severidad es constante estable firme no se inclina a ningún lado la daga desnuda clavada en mitad del cubo significa que la severidad es una virtud inflexible por último empuña un cetro lo vemos aquí ya que la sinceridad es casi siempre verídica cosa de jueces y de reyes perdón aquí no quiere decir sinceridad sino severidad se le pone un tira al lado porque es animal feroz y no permitirá que nadie le doblegue bien hemos visto como la severidad es la virtud se personifica y todos los atributos de alguna manera dan una clave sobre cómo funciona esta virtud en este caso la severidad el cubo la daga el centro el león es un funcionamiento que ocurriría pues no solamente con virtudes o defectos o pecados si queremos decirlo así sino pues por ejemplo con las distintas disciplinas la historia ¿veis? pues podemos entender y hacer incluso una un intento de acertar a qué correspondería la simbología bueno en el caso de la historia pues vemos una cara que mira el pasado al presente que mira hacia los lados pasado y futuro la cara del presente pero iríamos al diccionario a desvelar qué quiere decir cada uno de todas estas imágenes que si no leemos su significado pues nos resultan interesantes pero al mismo tiempo enigmáticas vemos otra imagen en este caso con elementos que tienen que ver con perdón que estamos hablando de disciplinas en este caso también la teología la retórica el toque la imaginación la comprensión la invención podemos entender que son virtudes otra vez representación de de virtudes de pecados en este caso aquí por ejemplo vemos el cuadro de Tichano alegoría del tiempo gobernado por la prudencia vemos por una parte que hay una inscripción la parte superior del lienzo en latín que pone ex praeterito praesens prudenter agit ni futurum actionen de turpet que quiere decir del pasado al presente es preciso actuar con prudencia para no arruinar la acción futura siguiendo la interpretación de Panofsky sobre el cuadro nos estaríamos enfrente de una alegoría del tiempo gobernada por la prudencia como indica el título las tres cabezas humanas se interpretan como las tres edades del hombre que a su vez se asocian con tres cabezas de animales que vemos en la parte inferior del cuadro que se asocian con la memoria la inteligencia y la providencia el lobo que devora la memoria de las cosas como el pasado lo pondríamos aquí el león que se agita como el presente y el perro que apacigua en la esperanza del futuro Panofsky a su vez ha reconocido en estas cabezas humanas el retrato del anciano Tichiano su hijo Horacio y su nieto Marco con lo cual una imagen que en apariencia nos puede como he dicho antes parecer interesante atractiva pero de alguna manera si no tenemos el conocimiento de estas claves simbólicas pues no estamos accediendo a todos los niveles de significado real que previó el artista el constructor de la imagen en su momento aquí también vemos otra alegoría el amor sagrado y el amor profano que tiene que cobra su contexto en todo el neoplatonismo del renacimiento y que toda esa iconografía densamente simbólica ha sido analizado por como ya hemos mencionado historiadores como Panofsky o Gombrich pero bueno también vemos este ejemplo de Matisse en el que hay una interpretación más libre alegórica en este caso de la música una reinterpretación podríamos decirlo así en clave moderna de de esas viejas entre comillas alegorías más repertorios iconográficos la heráldica que incluye jeroglíficos empresas y emblemas aquí vemos por ejemplo un jeroglífico latino en el que bueno pues estos signos tienen un significado concreto y por lo tanto se inscribirían dentro de lo que estamos hablando de los jeroglíficos convencionales aquí vemos un jeroglífico sobre la justicia aquí por ejemplo ya vemos un emblema el emblema y la empresa suelen ser bastante parecidos una de las diferencias que hay que el emblema sí que suele utilizar figura humana mientras que la empresa no se tratan de imágenes simbólicas que suelen funcionar a modo de recordatorio de un de un texto en este caso aquí veis el emblema aquí tenéis en latín el texto y por ejemplo aquí leemos ningún perjuicio ni de palabra ni de obra estos son los emblemas de Alciato Némesis está a la espera y toma la delantera de los pasos de los hombres y coge una regla y una espera abrida con su mano para que no hagas nada malvado o hables palabras deshonestas ella dispone además que existan las medidas debidas en todas las cosas y vemos aquí como el texto porque insistimos en esta idea de que para que haya una fijación un anclaje del significado visual se necesita un texto verbal que lo fije porque si no no es posible por una cuestión estrictamente lógica fijar el significado de lo visual que siempre será abierto por lo tanto lo que hace el texto insisto es en ir fijando que significa con precisión cada uno de los elementos figurativos que aparecen en la obra aquí vemos otro emblema del ciato que tiene por título las vírgenes deben ser protegidas dice esta es una verdadera imagen de palas célibe aquí está su dragón yaciente ante los pies de su ama porque es este animal compañero de la diosa perdón porque es este animal compañero de la diosa le ha sido encomendado la protección de las cosas de esta manera cuida de las sagradas arboledas y templos deben vigilar a las doncellas célibes con cuidado especialmente vigilante el amor coloca sus trampas en cualquier sitio en este caso son emblemas que están intimamente relacionados con la mitología clásica en el caso de las empresas están vinculadas a la heráldica en la medida en que una de sus funciones es la de representar a un personaje o familia en este caso vemos una empresa de Alejandro Farnesio para el papa Pablo III y en el que lo que se plantea es elegir símbolos que de alguna manera describan la personalidad de la persona o del personaje o del individuo al cual la empresa pertenece aquí vemos por ejemplo la empresa de Alberti aquí vemos la empresa de Juan de Turnes la empresa de Erasmo de Rotterdam vienen a ser como especie de símbolo personal de cada uno de estos personajes la empresa también tiene un significado parecido al del emblema con la diferencia que os indicaba antes de que no suele representarse el cuerpo por completo y aquí vemos una empresa moral de Juan de Borja creo que ya si no me equivoco ha aparecido una clase anterior por lo tanto no voy a volver a entrar en el texto pero de alguna manera el texto fija lo que significa la imagen visual y del mismo modo la imagen visual es una especie de recordatorio como veíamos asociado al arte de la memoria del texto también son conocidas las empresas políticas de Saavedra Fajardo que es una especie de consejos al gobernante en esta por ejemplo vemos este símbolo para adquirir y conservar el menester el consejo y el brazo cuya explicación vendría a decir que bien que un gobernante tiene que actuar con mano firme pero siempre tiene que ir siguiendo el sentido de su pueblo y no debe ir en contra del erizo si en vez de la mano acariciarlo en esta dirección lo hace en mano en el sentido contrario pues lógicamente el efecto de las púas del erizo sería mucho peor que si se hace con ese sentido por lo tanto mano dura pero sentido común vendría a ser el consejo de Saavedra Fajardo al gobernante y haciendo debajo del escudo la paz de nuevo cada una de esas empresas sin ningún texto más o menos extenso en el que va a dar cuenta y explica con detalle el consejo de manera que por una parte vuelvo a repetir la idea el texto explica la imagen pero la imagen viene a ser una especie de resumen de recordatorio del texto en ese caso una empresa política también de Saavedra Fajardo que viene a funcionar prácticamente como una vanitas ese tipo de bodegón cuyo caso veremos más adelante que suele ser una especie de advertencia por lo tanto de consejo moral diciendo no seas vanidoso porque la muerte te espera y no es igual a todos por muchas riquezas y conocimientos que tengas durante la vida la muerte no va a ser una excepción contigo digamoslo de esa manera bien eso sería en cuanto a los códigos convencionales introduciríamos ahora la perdón antes de continuar con los códigos culturales sí que me gustaría y creo que este es el lugar hacer una pequeña introducción al concepto de iconografía empezaríamos con una definición de iconografía y el origen del término iconografía proviene de eikon y grafem descripción del griego por lo tanto podríamos decir que en cuanto a su etimología querría significaría querría decir descripción de imágenes podemos definir la iconografía como el estudio descriptivo y clasificatorio de las imágenes a partir de su aspecto exterior y de sus asociaciones textuales que busca descifrar el tema de una figuración a menudo los estudios iconográficos ascienden la mera descripción y clasificación de temas e intentan ofrecer una interpretación de los significados conceptuales símbolos y simbólicos perdón y alegóricos subyacentes en las imágenes por una parte habría una una descripción estrictamente figurativa de las imágenes aludiendo a los distintos repertorios y por otro hay un nivel que intenta ir un paso más allá intentando desvelar claves ocultas que tienen que ver con los universos simbólicos de una determinada época el término iconología proviene de los manuales de símbolos y alegorías personificaciones que proliferan entre los siglos perdón 16 y 17 como la propia iconología de César de Ripa de la cual hemos visto algunos ejemplos texto este el de César de Ripa que se publica en 1593 por lo tanto en ese contexto originario el cometido de la iconografía era el de producir símbolos y personificaciones al servicio de poetas pintores y escultores posteriormente el momento iconográfico de Panofsky en el siglo y a principios del siglo XX se plantea como una reacción a la historia del arte formalista el método iconográfico propone una historia del arte contextualista en la que las obras del arte son productos de la mente que cristalizan culturalmente en imágenes por lo tanto la iconología pretende volver al significado simbólico de las imágenes frente a una tendencia formalista en la historia del arte que se había establecido en los inicios del siglo XX estamos hablando por ejemplo de historiadores formalistas como Wolfling frente al cual Panofsky reacciona el método que propugna Panofsky es un método que podemos simplificar para entenderlo en estos tres niveles que tenemos en la imagen y que vamos a ejemplificar con el cuadro el matrimonio de los Arnold Finney de Van Eyck bien alude Panofsky a tres haces temáticos el primero es el haz temático natural o primario en el que se produce a una se procede perdón a una descripción de los motivos se reconocen los motivos y se produce una descripción de la primera impresión que produce el cuadro y de los rasgos asociados al estilo del autor el haz secundario convencional ya remite directamente al terreno de la iconografía en este caso se produce un reconocimiento del tema y de los elementos que se combinan de él se hace alusión al referente literario a que diccionario por decirlo de alguna manera se alude y por lo tanto ahí hay un proceso de investigación iconográfico que alude a la teoría de los tipos iconográficos en los que se va analizando las distintas fuentes iconográficas y en función de cada imagen cuáles de ellas se aluden y cuáles no porque hay que tener en cuenta que en cualquier referente o cualquier tema iconográfico las fuentes son variadas y por ejemplo si aludimos a la mitología clásica pues hay distintas versiones de los mitos y la tarea del iconógrafo del historiador iconógrafo es en función de cada imagen detectar y encontrar cuáles de las versiones de los distintos tipos iconográficos han sido utilizados por el pintor y por último tendríamos el enlace del significado intrínseco o contenido que alude al concepto ya no de iconografía sino de iconología y aquí es donde ubicaríamos esa idea que ya he adelantado antes de entender la imagen como síntoma de una época y que más allá de la lectura directa en clave de diccionario de la imagen alude a cuestiones más profundas que tienen que ver con una época con una nación con un contexto cultural insisto en esa idea de síntoma la imagen está aludiendo a cuestiones profundas de la sociedad en la cual en la cual ha nacido esa imagen ¿no? si aplicamos estos tres niveles a esta imagen al matrimonio de Ruffini de 1464 en la obra de Jan van Eyck tenemos primero este nivel que podemos llamar pre-iconográfico que en cualquier caso este que le hemos llamado aquí natural o primario sería la descripción de las figuras o de los motivos este primer nivel primario no estamos hablando todavía plenamente de iconografía estamos sencillamente pues hay una mujer con traje estamos describiendo sencillamente lo que vemos en el segundo nivel ya sí que estamos interpretando estamos desvelando este diccionario al cual aludimos en el caso de este cuadro pues se trata de los esponsales de Giovanni Arnold Fine de Luca y Jan Zenani es una boda perfide cuyo rito consistía en la recitación de fórmulas solemnes en alzar la mano derecha y en juntar las manos el rito se hacía en el interior de las casas sin presencia de sacerdote pero sí con la de testigos situados en este caso en el umbral como se muestra en el espejo veis el espejo está detrás y ahí se ven veis en ese espejo de ahí se ven los testigos también se puede entender la obra y es una de sus interpretaciones como un certificado artístico de matrimonio aquí vemos aquí vemos una inscripción Johannes Deick estuvo aquí y la fecha se puede entender que entre esos testigos que participan en esa boda perfide se encuentra el propio pintor dentro todavía del nivel iconográfico ubicaríamos todos los objetos que tienen un significado convencional y que le dan a la escena un carácter sacramental el cirio sacramental significa la sabiduría clarividente de Dios el lecho es el el tálamo nuccial bendecido aquí vemos el cirio el espejo con escenas de la pasión el espejo sin mancha una estatua de Santa Margarita patrona de los nacimientos el perro que vemos aquí que alude es un símbolo de fidelidad todos los elementos tendrían un significado simbólico añadido y por último accederíamos a ese tercer nivel que ya no es iconográfico sino iconológico en el que el cuadro sería una alegoría de las virtudes sacramentales del matrimonio habría un simbolismo disfrazado dentro de las claves simbólicas de la cultura de Flandes y bajo una aparente pintura analista realmente se esconde una estructura llena de estos símbolos que aluden a la concepción medieval del arte y a la concepción medieval en este caso del matrimonio y de la religión bien eso sería un ejemplo de lectura iconográfica muy básica para que tengáis una noción de esos tres niveles el de los motivos el del diccionario inmediato y este nivel más profundo que intenta ubicar cada una de las imágenes en su contexto cultural la obra de Panofsky y algunos estudios también de Gombrich iconográficos más extensos os pueden servir si tenéis interés por este tipo de análisis de la imagen os indicaré al final de la lección en los referentes dos obras que pueden servir como complementarias y me gustaría acabar esta pequeña aproximación a la iconografía con las críticas a la iconología las podemos ver resumidas en estas ideas que tenéis en la imagen por una parte algunos critican que el iconólogo no se preocupa de la calidad artística de la obra en cuanto a sus aspectos formales sino simplemente del contenido que el iconólogo tiende a ver en una obra más simbolismo de que en realidad quiso poner al artista que hay digamos un exceso de sobreinterpretación o un exceso de interpretación o una sobreinterpretación que en muchas ocasiones el historiador lee las obras lo que ya sabe por otros caminos de manera que no es evidente que el artista pretenda introducir esos aspectos que son propios de su cultura sino que el historiador conoce esos aspectos de la cultura y que intenta forzar las imágenes para forzar la interpretación de las imágenes para mostrar que son síntoma de esos conceptos aquí por ejemplo tendríamos el ejemplo de aquellas interpretaciones simbólicas platonizantes de los cuadros mitológicos de Dichano que se opondrían a una visión más inmediata más placentera más hedonista aquí hay un tema interesante en cuanto a la interpretación de los cuadros mitológicos sobre todos aquellos que muestran desnudos sería interesante el trabajo de John Berger en modos de ver en el que aduce que a veces estas interpretaciones mitológicas más que ser un síntoma de un de un de un discurso intelectual o más que ser reflejo mejor dicho de un discurso intelectual sencillamente era una excusa para mostrar cuerpos desnudos en algunos casos que no podían ser mostrados por el concepto de decoro más que en este que en estas situaciones es el libro de de John Berger modos de ver que que es la transcripción de de una conocida serie que que produjo para la BBC también lo incluiré en las referencias bibliográficas del final de la clase por si tenéis interés de en consultarlo y por último una última crítica sería la tendencia del iconólogo en ver en todo un significado profundo que viene a ser un poco complementaria de la crítica anterior no frente a estas críticas y en el balance entre la metodología y la propuesta de acercamiento a la historia del arte de la iconología y estas críticas en ese balance se encontraría la revisión que propone Ernst Gombrich que es ha salido mucho y seguirá saliendo en estas teóricas y es un historiador de referencia y que creemos que es una síntesis bastante operativa dice Gombrich que habría que evitar la trampa de la interpretación fácil arropada por mucha erudición dice que también que la forma de una representación no puede ser separada de su finalidad y de las necesidades de la sociedad que la demanda la forma y la función del arte han tenido que adaptarse continuamente a las transformaciones de la sociedad por lo tanto no se puede interpretar no se puede entender el arte si no es en el contexto de la sociedad que lo contempla y en el contexto de la sociedad en el que se ha producido y en el contexto de la sociedad que lo contempla es decir la producción y la recepción de la obra de arte en un contexto determinado es el elemento que termina de activar su significado y que termina de cerrar por decirlo de alguna manera de completar la propia obra es interesante en esta medida el concepto de actitud mental o mental set en inglés que propone Gombrich que vendría a intentar vendría a referirse a la idea de intentar reconstruir la actitud mental originaria del contexto de apreciación de cada obra es decir si estoy contemplando un cuadro del renacimiento pues intentar tener en cuenta el contexto los referentes históricos culturales de esa época para poder entender realmente la obra también dice Gombrich que las obras de arte tendrían una estructura polisémica en un proceso abierto en el que el espectador funciona como un activador de la obra quiere decir esto que frente a una lectura monosémica similar a la que encontrábamos en el haz secundario del método iconológico o iconográfico en el que de un modo directo se podía establecer esta especie de diccionario al cual hemos agudido muchas veces digo que frente a esa lectura directa unívoca realmente la obra de arte se abre al espectador como una estructura llena de capas de significado que el espectador va a ir desvelando y también dependiendo de la propia lectura como veremos también en un ejemplo ahora inmediatamente que cada época hace de las distintas imágenes de la historia del arte porque de alguna manera las imágenes se ven con el filtro ideológico de cada momento histórico por lo tanto desde un punto de vista de la historia del arte de la reconstrucción de las imágenes y del proceso de significación de ellas tendríamos aquí que abordar el problema del significado intencional es decir frente a la lectura que puede hacer el espectador contemporáneo sesgada el historiador tiene un interés en saber realmente la intención primigenia del autor por lo tanto aquí siempre va a haber una dialéctica entre entre la lectura de una imagen de una imagen en un contexto determinado filtrada por las distintas por el contexto cultural por la ideología de esa época y por otra parte la intención real que tuvo el autor de la obra inscrito en un contexto histórico diferente al cual la obra se contempla estamos hablando sobre todo de obras de obras que han tenido un recorrido histórico pero incluso ocurriría con obras que han tenido un recorrido histórico menor estoy hablando del arte contemporáneo del arte del siglo XX del principio del siglo XXI pero que en la misma medida han estado condicionadas por contextos históricos quizás más específicos porque de alguna manera podríamos abarcar o englobar o unificar o entender que están dentro de un mismo ámbito todas las producciones de lo que llamamos el sistema del arte moderno y por lo tanto hay muchas claves compartidas pero no es lo mismo apreciar una obra conceptual por ejemplo de los años 60 que las obras de los artistas no conceptuales neoyorquinos de los años 80 el contexto ha cambiado las intenciones han cambiado y aunque el propio espectador contemporáneo aunque pueda apreciar contemporáneo me refiero al de hoy aunque pueda apreciar unos aspectos u otros en estas obras que dictan solamente 20 años realmente los artistas respondían en su momento con intenciones distintas a la hora de crear esas obras lógicamente son mucho más evidentes cuando estamos hablando de obras de artes del renacimiento del arte flamenco un cuadro de Vermeer un cuadro de Velázquez lógicamente ahí es más evidente que el contexto es radicalmente distinto y que el esfuerzo por entender las intenciones del artista es mayor pero insisto que incluso en obras no muy alejadas en el tiempo también las intenciones de los artistas pueden cambiar de un modo radical en poco tiempo porque el contexto es cambiante el arte entendiendo que el sistema ideológico basado en la ilustración basado en la modernidad en la idea de progreso el cual vivimos en el capitalismo capitalismo tardío pues bueno ese modelo capitalista que ahora es tardío aún siendo insisto ideológicamente coherente durante toda esa evolución ha tenido cambios puntuales que han hecho que la intención de los artistas cambie a veces radicalmente por lo tanto tendríamos esa dinámica la dinámica del espectador que activa determinadas capas de significado y por otra parte la propia intención del artista que puede coincidir a veces o a veces no insisto que dentro de nada a continuación vamos a ver un ejemplo bastante elocuente de esa idea de la dificultad de entender la intención originaria de los pintores o de los artistas continuamos con estos dos últimos aspectos de la revisión que propone Ernst Combridge a la iconología el primero de ellos sería la falacia del diccionario que sería un poco en la línea de lo que acabamos de comentar es decir la dificultad de hacer una lectura monosémica y unívoca de una obra no hay un diccionario porque a veces las intenciones de los artistas son difíciles de difíciles de identificar pasado el tiempo incluso en su propio momento por lo tanto no hay un diccionario lo que hay es una obra que generan muchas capas de significado y lo que sí hay una serie de estructuras de significado que de alguna manera articulan a partir de estas estructuras primarias articulan el significado de alguna manera estableciendo pautas en el espectador de acercamiento a esas estructuras ¿de qué estoy hablando? estoy hablando sobre todo de los géneros pictóricos y de los repertorios figurativos que no se deben entender como un diccionario estricto sino como una estructura de significado que articula que hace una primera articulación del significado que tiene esa imagen en los géneros lo veremos con profundidad hablamos del retrato perdón del retablo ¿sí? del retablo como género religioso por ejemplo que es una estructura específica luego la pintura mitológica el retrato etcétera luego en cuanto al repertorio figurativo algunos de los que ya hemos visto mitologías alegorías biblias biblias en cuanto a a la biblia mejor dicho como la biblia Nuevo Testamento Antiguo Testamento como referente de imágenes codificadas entonces insisto no hay un diccionario sí que hay unas estructuras de significado que veremos algunas las hemos visto los repertorios figurativos los acabamos de ver cuando veíamos cuando veíamos el contenido simbólico de las imágenes y los géneros como una estructura un tanto más abierta los vamos a ver a continuación de este modo con esta breve introducción aproximación a la iconografía y a la iconología acabaríamos esta primera parte de la lección en la que hemos abordado los códigos convencionales en la segunda parte de la lección que es otro vídeo distinto abordaremos los códigos culturales y en esa segunda lección incluiremos las referencias bibliográficas a las cuales hemos ido citando tanto en esta primera parte como en la segunda parte que podréis ver en el siguiente vídeo hasta luego que podréis ver